Amigos, antes de empezar con el video, les recuerdo que los precios y disponibilidad están aquí en un link en la descripción del video. Ahora sí continuamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos ubicados aquí en el Roselo Residencial. Bueno, pues esta casa que tenemos aquí en venta cuenta con cochera techada para dos autos. Un lugar para estacionarse de este lado, afuera. Ahora, sin duda alguna, los espacios de esta casa son de mis favoritos. Vamos a pasar para que la vean. Bueno, pues de este lado tenemos lo que es cochera techada para dos autos. Cuenta con su cisterna por aquí, ¿verdad amigos? Y bueno, pues vamos a pasar. Por aquí es un área de bodega. De este lado tenemos un espacio como para jardinera. Que bueno, pues cuenta con ventanales muy padres. Con la vista hacia el exterior. Y bueno, pues por aquí tenemos las escaleras que ahorita vamos a pasar. Pero antes que nada quiero que vean el espacio de lo que es la sala comedor. Que como podemos ver cuenta con doble altura, amigos. Ahorita vamos a pasar a la cocina para que la vean. Tenemos aquí el área del comedor. Todos los detalles que vemos aquí, amigos, son de primera. Cuenta con cocina de granito, ¿verdad amigos? Muy buena iluminación. Cubo de luz al fondo. Ahorita vamos a pasar. Bueno, amigos, pues lo único que les puedo decir es que la cocina sin duda alguna es de las mejores que hay. Sobre todo por los acabados que tiene, ¿no? De este lado tenemos, pues ahora sí que es un estudio, ¿verdad? Que como podemos ver, puede inclusive adaptarse como otro cuarto, ¿verdad? Cuarto de servicio con baño. Aunque el baño no esté conectado directamente. Sí lo tiene de este lado. Y bueno, amigos, pues ahora sí vamos a pasar a la planta alta. Vamos a empezar con esta recámara secundaria. Que como podemos ver, cuenta con closet de piso a techo. Y de este lado también. Por aquí tenemos baño completo. La doble altura, amigos, aquí se puede apreciar muy padre, amigos. Eso la verdad es que es muy bueno porque le da mucha amplitud a la casa. Cuenta bueno, pues, con closet también de este lado. Y por aquí tenemos como una especie de bodega. ¿Verdad, amigos? Estos dos puertitos, quiero que los vean. Aquí tenemos para blancos. Y por acá tenemos vertedero. Y por acá tenemos la recámara principal. Que pues sin duda alguna es súper amplia. Con una vista tan espectacular y tan padre. Que pues bueno. Por acá tenemos lo que es el área del vestidor. Así como podemos ver, incluyen muy buen espacio para zapateras, camisas, playeras, etc. Ahí está. Ahí está. Sin duda alguna, la recámara principal junto con su baño, destaca muchísimo, amigos. Pero pues eso no es todo. A continuación vamos a pasar al roof garden. Quiero que pasemos de este lado, amigos. Ahora sí que, en caso de que ustedes requieran, ahora sí que bien, una cuarta recámara con baño. Este es el espacio ideal para adaptarla. Ya que bueno, pues, sin duda alguna, cuenta con otro baño de este lado. La vista que tiene aquí, amigos, junto con los árboles, sin duda alguna es espectacular. ¿Verdad, amigos? Y lo mejor es que el terreno que tenemos aquí a un lado también se vende. De ese, pues ya les daré información después. También les voy a dejar el enlace del terreno para que lo vean. Porque si quieren comprar esta casa junto con el terreno de al lado, pues ahora sí que pueden... Se puede aprovechar muy bien para tener ya sea un jardín u otra casa, ¿verdad? Bueno, amigos, pues esta fue una de las terrazas... Bueno, esta fue la terraza secundaria. A continuación vamos a pasar a la terraza principal. Vamos. Vamos. Esta vendría haciendo lo que es la terraza principal. Que como podemos ver, cuenta inclusive con su parrilla. Con barra de granito, ¿verdad? Su lavabo. Que sin duda alguna, pues... Ahora sí que... Se puede disfrutar muchísimo. Las casas que cuentan con roof garden. O sea, una terracita como esta. Pues la verdad son las mejores casas, amigos. Ya que como podemos ver... Tiene una vista espectacular, amigos. No solamente para... ¿Cómo se llama? Para el fraccionamiento, sino pues la ciudad en general. Porque estamos en una ubicación muy padre. Muy bonita, amigos. Que pues bueno... Yo sinceramente, amigos, pienso que esta es la mejor parte de la casa. Cuenta con tanque estacionario también. Y bueno, amigos, pues... Básicamente eso ha sido todo. Ya saben que si les gustó el video me pueden regalar un like. Pero antes de continuar... Vamos a pasar al área común para que la vean. Y pues vean bien lo que... Lo que ofrece, ¿no? De amenidades. Ahorita nos vemos, amigos. Y bueno, amigos, pues hemos llegado aquí al área común. Como podemos ver... Tenemos cuatro secciones aquí para... Bueno, de cajonera de estacionamiento. Aquí pues como podemos ver es el lugar de visitas, ¿verdad? A mí lo que me gusta mucho de aquí de Rosel es que es un fraccionamiento muy arbolado. Eso pues la verdad le da una vista muy padre al fraccionamiento. Arriba, amigos, contamos con el gimnasio. Nada es que está cerrado ahorita. ¿Verdad? Pero bueno, vamos a pasar para que vean lo que... Pues lo que tiene aquí el... De amenidades Roselo. ¿Verdad? Ahora sí que como podemos ver de este lado, acaban de adaptar un lugar para... Pues sí, como una cancha de fútbol, ¿no? Aquí podemos ver que van a hacer un evento al rato, ¿verdad? Vamos a pasar por acá. Aquí es el lugar de administración. Nada es que está prohibido aquí grabar, entonces... Vamos a procurar ser discretos. Sin duda alguna, amigos, este es de mis fraccionamientos favoritos. Ya que como pudimos ver, la casa que vimos anteriormente, pues... O sea, cuenta con... Con unos acabados y unos espacios tan únicos. Que pues, ¿qué les puedo decir, amigos? Yo los invito a que la vean personalmente. Y bueno, para que ustedes vean por sí mismos, ¿no? Bueno, amigos, pues... Básicamente eso ha sido todo el video. Ya saben que si les gustó, me pueden regalar un like, compartir, suscribirse... Y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo video. Y bueno, amigos, pues... Eso ha sido todo. Yo me despido de ustedes. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.